La tipología de estos cursos hace posible que la formación llegue a nivel nacional, a todo tipo de profesorado, que tenga en mente actualizar su aprendizaje y mejorar su trabajo docente. Además, contribuye a una personalización de su trayectoria como alumno, puesto que los diferentes bloques permiten ir poco a poco trabajando cuando quiera y donde quiera. Y luego también a modo de tutores, creo que también es una experiencia muy enriquecedora, puesto que todo el aprendizaje que ellos tienen lo pueden ofrecer al alumnado de las distintas etapas educativas. Los cursos del INTEF promueven la mejora de la competencia profesional del alumnado, del alumnado en este caso del profesorado que se matricula en estos cursos, puesto que a través de las distintas herramientas, recursos con los que se cuentan, como guías didácticas, espacio TIC, en donde pueden encontrar tutoriales más personalizados de cada herramienta, o incluso el propio feedback de los tutores, les va a permitir que todo ese aprendizaje, todo ese contenido, pueda incorporarlo a su aula y esté constantemente actualizando en este mundo que en TIC, que no para de evolucionar. Los cursos del INTEF, la verdad que están contribuyendo a los cinco ámbitos del marco de competencia digital docente, puesto que abarca a través de las distintas aplicaciones estos ámbitos, y propone incluso a los propios alumnos la creación de su propio material, la organización de todos los contenidos que estamos viendo, e incluso tienen un feedback debido a la tutorización personalizada que les caracteriza. Por lo tanto, creo que son cursos que están muy, muy completos, y que pueden hacer que el propio alumno disfrute del aprendizaje del curso, de su contenido. Como he dicho anteriormente, todos estos cursos parten del marco de competencia digital docente, y a través de distintos recursos, como son tutoriales, el feedback del propio tutor, incluso las actividades tan diferentes que podemos encontrar en los cursos, se van actualizando todas esas competencias digitales que se encuentran englobadas en este marco. Posiblemente el momento más importante sea el inicio del curso. Los profesores generalmente en la primera edición cuentan con un arranque de curso que normalmente es arrollador, y pues se olvidan de que hay un curso ahí, por lo tanto tienes que estar un poco pendiente de recordarles que ha comenzado el curso, que comiencen con las primeras tareas, y luego también es cierto que, dada la cantidad de contenido que hay en ocasiones sobre mitad de curso, también hay que meter un pequeño achuchón a los alumnos para darles sobre todo ánimo y fomentar ese trabajo constante que están haciendo durante el curso. Por lo tanto, sobre todo destacaría al inicio y a la mitad. Por supuesto al final, para agradecerles todo su trabajo, que no ha sido poco. Los cursos del INTEF cuentan con una gran variedad de comunidades de aprendizaje. Tenemos desde una cafetería que está ambientada a través de vídeos, artículos o imágenes educativas que fomentan un poco la reflexión acerca del contenido que se está tratando en ese curso, hasta el taller o incluso herramientas como Procomún, una de las comunidades de aprendizaje más importantes y más completas con las que se trabaja desde estos cursos y que constantemente se está actualizando, ya no solo a nivel logístico, sino también a nivel educativo. Y luego, por supuesto, hablamos de herramientas como redes sociales, en donde se dinamizan a través de los distintos hashtags. Mi pregunta para el siguiente compañero sería pensar en hacia dónde tienen que ir los nuevos cursos que se vayan a diseñar. Pues yo creo que habría que hablar de una accesibilidad digital y de un poco de dificultades de aprendizaje, debido a que actualmente nos estamos encontrando multitud de casos en las aulas, en todas las etapas educativas, y los docentes no saben qué hacer y además a través de las TIC pueden ser una herramienta muy potente para que puedan atender a este alumnado.